Bueno, muy bien, esto me contaba las expectativas a futuro. Si vos tenés que hacer un resumen o un balance de lo que fueron estos cuatro años o de lo que fueron las elecciones y de cómo se trabajó, ¿cómo podrías explicarnos o contarnos cómo te sentís hoy? Yo dos años, porque en el 2017 ingresé, el primer caminar fue duro porque ser concejal y ya presidente, ser presidente significa escucharlos a todos. Y a veces no es fácil y por eso tengo que charlar mucho con diferentes bloques y llegar a eso, pero bueno, yo creo que los llevé de la mejor manera posible, los escuché, no hay ningún expediente cajoneado, como se dice ahí, por una ideología política, sino que se llevó al recinto y salió lo que tuvo que ser. Le di participación a cada uno de los concejales, a cada uno de los presidentes. He atendido a muchos vecinos, he explicado, me he comunicado por teléfono, las ordenanzas han salido hasta habladas con algún organismo que la hayan presentado. Hemos tenido interminables comisiones compuestas por, qué sé yo, federaciones, por agrupaciones, por aquel vecino que estaba interrogado. Yo creo que se hizo un lindo trabajo y hoy puedo decir que me siento satisfecha en la tarea y que me ha gustado muchísimo y que la he transitado con tranquilidad. Es mucho mejor este último año con esta tranquilidad que te da alguna experiencia y no ese desafío que me tocó tan brusco desde el inicio. Así que bueno, yo hacer un balance muy positivo y la verdad súper agradecida con cada uno de los concejales que pusieron su trabajo y que nos tocó un grupo de mucho estudio, que a mí es lo que más me gusta, que se vea esas ganas de ver cuando está la ley, dónde podemos reflejarnos, qué le pasa al vecino, estudiar en la problemática, cómo podemos solucionarlo. Y lo mismo digo con los empleados del consejo que son de años, que también tienen sus hábitos y que alguna cuestión que tuve que modificar para un tema de organización, de un mejor trabajo a mi criterio, lo han aceptado y hoy podemos ver los frutos hacia eso. Así que interesante, muy interesante el trabajo.